Una de las tareas más difíciles es decidir qué estudiar, qué hacer el resto de tu vida. Así que hoy quiero que tengamos una conversación cara a cámara, claro porque tengo la cámara al frente mío, para poder compartir algunas de mis ideas y las de otras personas a las que les pregunté, especialmente para este video, sobre cómo uno decide qué estudiar en la vida. Pero antes, quiero un café. Nada más rico que un buen espresso. Cuando uno tiene 17, 18 años y tiene que decidir qué hacer el resto de la vida, es una decisión que no es fácil. Yo no lo sabía, uno no tiene cómo saberlo porque estamos en una sociedad que nos enseña a que tenemos que estar 12 años en el colegio, que tenemos que aprender, que tenemos que obedecer para después entrar a un trabajo y poder hacer que otra persona genere ingresos con el trabajo de nosotros. Entonces la sociedad nos lleva hacia un lado, pero tú tienes que tratar de ir por tu propio camino. Bueno, todos somos diferentes, todos tenemos procesos diferentes. Y una de las personas a las que les pedí un consejo para ustedes fue al gran Juan Pedro TV, que tuve la oportunidad de encontrármelo en una escala en el aeropuerto de Ciudad de México. Bueno, aquí estoy en la escala en Ciudad de México. Me queda todavía mucho viaje y me encontré con un grande en el avión. ¿Cómo están? Oye, qué gusto tenerte aquí en mi canal. Yo estaba esperando a ver qué decías para decirte que es un gusto estar aquí. Fiel admirador de tu trabajo. Me parece muy necesario que la gente pueda contar con este tipo de información. ¿Cómo alguien con 17, 18 años puede decidir qué hacer en la vida? Es una especie de presión innecesaria que se le hace a los jóvenes. De decirle, esta es la edad en la que tienes que definir qué quieres hacer. A mí me costó hasta los 28 años que apareció YouTube y yo dije, eso es lo que quiero. Pero solo supe que sabía lo que quería una vez que lo vi y lo definí. No lo podía saber a los 17 años. Claro, porque la gente hoy día nos ve que viajamos, que hacemos cosas interesantes, pero para poder llegar a esto... Hace 10 años que subí el primer video, por ejemplo. Si damos un tip, ¿qué es lo que hacer? ¿Qué es lo más importante para alguien que ahora tiene que decidir entrar a la universidad? Yo creo que seguir sus instintos. Yo creo que cuando uno sigue ese instinto, va descartando las cosas que no necesita y tarde o temprano encuentra lo que quiere dedicarse a hacer y es la forma más sana de hacerlo. Ese sería como mi consejo, no apurarse. Y para eso no hay que tener miedo a equivocarse. De hecho, hay que equivocarse todo el rato. Hay que fallar una vez, hacer una cosa que no te guste, hacer otra. Pero hacer, hacer es lo más importante. A mí me gustan las frases mucho. Y hay una frase que dice, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Muchas gracias. No, por favor, feliz. Si no sigues a Juan Pedro, no sé qué estás haciendo. Si te gusta el audiovisual, tienes que ir a su canal Juan Pedro TV. ¿Qué es lo que ocurrió en mi caso? Yo, desde que tengo memoria, quise estudiar astronomía. La astronomía me encanta, me fascina. Naturalmente, cuando salí del colegio, entré a la universidad a estudiar astronomía. Pero cuando estaba estudiando, me di cuenta que el trabajo no me gustaba. Que la investigación no era lo mío. Estar frente a un computador, trabajar con datos, mucha física, mucha matemática. Y fue un momento muy difícil. Muy, pero muy difícil. Pero tuve la valentía y el apoyo de mi familia para poder tomar la decisión y decir, tengo la oportunidad de hacer lo que yo quiera en la vida. En este segundo cósmico que tenemos la posibilidad de estar en este planeta, yo puedo hacer lo que quiera. Entonces me di la oportunidad de abrirme a todas las posibilidades. Entonces, tomé la decisión, entré a estudiar cine. Y cuando ya estaba haciendo videos, tomando una cámara, aprendiendo el lenguaje audiovisual, me di cuenta que me encantaba y que me daba una herramienta para poder comunicar ciencia, compartir la belleza de la astronomía con todos ustedes. Lo que quiero comentarles es que ustedes pueden equivocarse. Entonces, si es que una de las cosas que estás pensando es estudiar astrofísica, tuve la oportunidad de conversar con Matt, que es astrofísico y se dedica también a la comunicación científica, del canal PBS Space Time, en una conferencia que estuve en San Francisco, en el video anterior de este canal. Y le pregunté, ¿Qué recomiendas a alguien que está pensando en estudiar astrofísica y astrofísica? Una cosa es que siempre tendrás un trabajo. Puede que no sea como un astrónomo o un físico. Puede que sea, puede que sea un profesor, puede que sea un YouTube maker. Wall Street hires físicos, empresarios hires físicos, IT, tech. Usted aprende cosas increíbles buenas habilidades. Usted aprende cómo resolver problemas. Usted aprende el código de la fuente del universo. Eso es hermoso. El código de la fuente del universo. Usted verá la Matrix. Usted es un astrofísico y también está haciendo comunicación científica. ¿Es difícil hacer ambos en el mismo tiempo? Sí, es mucho trabajo para mí. Pero cuando estás pasionado por algo, entonces el trabajo es divertido. Así que les tiene que gustar lo que hacen, porque cuando tienen pasión, van a poder hacer lo que ustedes quieren. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Es muy importante poder seguir tu pasión. Si no la sabes, trata de descubrirla. Pero si ya la tienes, si ya sabes lo que te encanta, tienes que ir por ese lado. ¿Cómo es posible que a ti te guste algo y tengas ganas de estudiar una cierta carrera y por diferentes razones, por tu familia, por el dinero, porque queda lejos de la ciudad donde tú vives, no tomas esa decisión? Le pedí también a José Luis Crespo que les diera a ustedes una recomendación. Hey Ricardo, ¿cómo estás? Pues mira, yo creo que el punto más importante para elegir una carrera universitaria es sin duda que tienes que escoger lo que más te apasione, lo que más te guste. Al fin y al cabo, para ser buenos en algo y para contribuir en alguna disciplina del saber, si quieres verlo así, lo principal es que te guste mucho y estés apasionado. Solo estando muy apasionado vas a dedicarle el tiempo suficiente y todas esas horas de estudio que pueden ser muy tediosas y muy dolorosas se van a hacer más, más amenas y aunque tengas fracasos, como a mí me ha pasado muchas veces en física, pues a pesar de esos fracasos, que te guste mucho, salva el día al fin y al cabo. Así que yo creo que es eso, la pasión es lo más importante. Uno tiene que escoger lo que más le gusta. Importante porque eso te lleva, ese placer, ese gusto, te va a llevar a aprender más y algún día incluso hacer innovaciones. Así que si no hay otras circunstancias que te impiden hacer cierta carrera, cierta vía, entonces yo creo que uno tiene que escoger lo que más le gusta. Yo lo hice, yo escogí física porque me gustaba muchísimo y no me arrepiento de ello en absoluto, a pesar de que, bueno, ahora mismo no estoy trabajando en una cosa que es exactamente física en la universidad. Así que, la pasión chicos, la pasión. Muchas gracias Crespo por esta gran recomendación, vayan a su canal. Ya creo que todos ustedes deben estar suscritos en su canal. Y algo que me preguntan muchísimo, ¿quiero estudiar astronomía? ¿Qué universidad es mejor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mi respuesta siempre es, no importa de qué región seas, de qué lugar, de qué sector, anda a las universidades, conoce las facultades, habla con profesores, habla con alumnos, traten de entender cómo es el trabajo de un astrónomo, porque lo que ustedes ven en este canal no es el trabajo de un astrónomo. Y lo que ocurre muchas veces en el caso de la astronomía y las ciencias es que es muy diferente la visión que uno tiene antes de entrar a la carrera que la que uno tiene ya estudiando. Y ahí te das cuenta de cómo es en realidad. Y muchas personas, incluyéndome, abandonamos esas carreras para hacer algo distinto. Entonces, estuve en una conferencia en Puerto Varas hace un poco más de un mes y le pregunté a alumnos de física cómo es estudiar esta carrera. Voy a aprovechar que estoy en una conferencia llena de físicos y estudiantes de física para hacerles esa gran pregunta. ¿Cómo es estudiar física? Yo estoy en cuarto estudiando física. Estoy a una semana de terminar la carrera. ¿Cómo ha sido? ¿Muy difícil? Ha sido trabajar mucho, dormir poco, estudiar harto. Hermoso, es hermoso. No te llenan de tareas, pruebas y uno tiene que sobrevivir a ello pero si a uno le gusta siempre se puede. Pero después le va agarrando el hilo y empezar a distribuir bien los tiempos. Es como el punto mío entre amor y odio. Y cuando alguien te pregunta quiero estudiar física ¿qué le dices tú? Que lo piense realmente dos veces. Es mucho estudio ¿pero vale la pena? Sí, completamente. Lo más bonito que hay yo amo mis clases amo estudiar me encanta la vida que llevo y no me arrepiento para nada. La única forma de saber qué es lo que tú quieres hacer en la vida es haciendo muchas cosas. ¿Cómo te vas a dar cuenta que tú eres un gran músico que eres un deportista maravilloso que eres un científico increíble? La única forma que tienes de saberlo es haciendo es tomando una cámara y grabando ir a hacer deporte Oye, existen herramientas en las que puedes hacer ciencia ciudadana colaborar con una investigación directamente en tu computador tienes que salir y hacer cosas descubrir qué es lo que te gusta toma la mejor decisión no tengas miedo a equivocarte yo me cambié completamente de carrera a los 24 años equivocarse es parte del aprendizaje si uno no se equivoca uno no aprende éxito que te vaya increíble y déjame en los comentarios qué es lo que vas a estudiar qué es lo que estás estudiando si tomaste la mejor decisión o si piensas cambiarte en algún momento para poder seguir tu pasión ¿qué es lo que vas a estudiar? ¿qué es lo que vas a estudiar? ¿qué es lo que vas a estudiar? ¿qué es lo que vas a estudiar?